¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un maquillaje en tonos un poco amarillos, amarillentos, así que espero que les guste y esta vez voy a estar haciendo mi maquillaje sin lente de contacto, así que vamos a empezar. Voy a estar utilizando esta paleta que la tenía guardada, esta de Anastasia y voy a tomar primero el color amarillo, es un amarillo mate, así que vamos a aplicar esta sombra y ya apliqué lo que es mi corrector en el párpado y lo difuminé con la brocha, con la esponja, perdón. Vamos a aplicar este color amarillo como transición. Luego del color amarillo voy a tomar este color de aquí, la verdad que es como un nude, pero quiero más cafecito, pero no importa, voy a tomar entre este color de aquí, con la misma brocha. Lo único que siento que es un poco polvosa, vamos a aplicarla abajo, pero vamos a difuminar bien este color. Ahí, voy a estar aplicando poco a poco este color. Y lo vamos difuminando con la sombra amarilla. Lo único malo de esta brocha de Kylie, que viene en la paleta de, si no me equivoco, la de vacaciones creo, raspa un poco, es un poco tonka. No sé si a ustedes les ha tocado igual, pero a mí me ha pasado eso, que raspa un poco. Siento como que me lastimara un poco el párpado. Estoy tratando de no hacer mucha bulla, porque Juan y Sasha están que duermen. Y yo estoy aprovechando en hacer mis videos. Bueno chicas, ahora que ya hemos hecho esto, este paso, difuminas bien nada más hasta donde tú quieras. Y comenzamos con el otro ojo. Bueno, ya que tenemos estos colores, voy a agarrar un poco de base o corrector. Y aplicamos aquí. Yo estoy utilizando la base. La base de Huda Beauty. Ok, solamente lo sellamos. Lo único que aplique mucho. Pero quitamos el exceso. Lo bueno que esta base sí se seca, lo único que estoy viendo de lejos. Ahora que ya hemos hecho este paso, ahora en la parte de aquí afuera, voy a tomar esta sombra que es un marrón con un poco de brillo. Y lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner aquí a toquecitos. Y lo elevó un poquito. Y lo elevó un poquito. Y lo voy a poner aquí a toquecitos. Y lo voy a poner aquí a toquecitos. Y lo voy a poner aquí a toquecitos. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a aplicar... Es sintética y plana. Esto me va a ayudar a poner muy bien la sombra sin que se me caiga mucho. Ya que el producto de esta sombra contiene los pulbitos muy sueltos. Es una sombra bellísima. Wow. La verdad que me encantó muchísimo. Ok. Como yo soy amante, amante, amante a los brillos, le voy a poner este brillito que está acá. Este es de Light Splash. Y ven como lo estoy utilizando. Y bueno, vamos a ponerlo acá ya que el color es naranjita. Vamos a ponerle aquí. A mi me encantan los brillos, por eso que yo le pongo brillo. Pero si ustedes no le quieren poner, chicas, no hay necesidad que lo hagan. Y mucho menos que algunas me estén criticando porque le pongo brillo. Si es que a ustedes no les gusta, simplemente quítenlo y ya está. No se compliquen. Ok. Ahora sí, vamos con el otro. Ahora, mientras que va a hacer la sombra, voy a poner la sombra. Lo que está secando, le voy a poner este delineador que es de NYX. Es en acabado mate. Ya se me está acabando. Pero no importa. Vamos a secarle provecho. Lo que queda. Y vamos a hacer nuestro delineado como mejor nos parezca. Ustedes no creerán cuántos videos he hecho hoy día. Como sabrán, chicas, estoy que junto videos para poder descansar una semana. Ok, ahora sí. Ahora, chicas, ahora en la parte inferior voy a aplicar también el amarillo, pero va a ser como fondo. Ok, ahora vamos a poner sombra marrón. Y voy a estar poniendo esta sombra marrón de aquí que había aplicado en la esquinita. Y lo voy a poner con una brocha pequeña. Ignoren los ronquidos, dejo de hacer por ahí que se escucha. Chicas, ahora voy a agarrar un poco de la brochita, un poco de jumbo blanco de NYX. Y voy a agarrar la sombra amarilla. Esto lo voy a hacer una masa y lo voy a aplicar en mi lagrimal. Y ponemos la sombra amarilla. Voy a sumedecer la brocha incluso. Voy a poner estas pestañas pastizas. Estas son de Scandal Lashes. Estas son muy bonitas, pero aunque son de pocos. Poco no, son dramáticas. Y estas pestañas son las que voy a usar hoy. Son unos súper pestañones. Pero son bonitas, chicas. Es cuestión de solamente acostumbrarse nada más a utilizar pestañas. Porque a veces cuando uno no está acostumbrada a usar pestañas, como que siente que te pesa. Siente como que si el párpado se te va a caer. Pero es normal. Yo también pasé por eso cuando utilizaba pestañas postizas. Pero es normal. Así que no se preocupen. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. Quise variar un poco los colores. Me gustó mucho combinar el amarillo con el naranjita. Me gustó bastante. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. El labial lo pueden cambiar. El labial es de YC Collection. Este. Y me gustó mucho, la verdad. Me gustó como quedó. Bien bonito el color. Y este de aquí se llama. Or. Amity. Algo así. Lo voy a dejar escrito mejor. Así que chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. Nos vemos en el próximo tutorial. Y cuídense mucho. Bye, bye. No. Bye, bye, bye. ¡Gracias!